Amigos, son las 7 de la mañana, todavía es de noche, está medio nublado Estamos yendo a la Ocean, a la Ocean, miren lo que es esto Es una cosa de loco, no se puede creer, esto es Megalodon Now Carros, coches, micros Hay muy poca luz, cuando haya más luz se va a ver mucho mejor Bueno, hay un lío de tránsito, por eso hay que dejar el auto lejos Porque recién, ven como están entrando a los, todo esto, van al estacionamiento allá atrás Y los micros estaban entrando a Mogote, al primer piso, entonces es un caos Te tardas como 20 minutos más, si querés venir hasta acá, media hora más Si lo dejas a unas cuadras, haces muchísimo más rápido, pero tenés que venir caminando Bueno, vamos a cruzar y vamos a la uya ¡Suscríbete al canal! No es la Ocean, no es la Ocean, es la Ocean Vamos a entrar Esta vale en 10.000 Son las de NFL Bueno, estas son de béisbol Todo esto vale en 10.000 Todas esas valen 10.000 Esto es el pasillo 5, puesto 1 Esta vale en 3.000 por mayor Bueno, ese muchacho vendía, muchacho, de esa camperita a día está lleno 3.000 o 3.200 la unidad Esto es talla especial 2.300 la manga larga Con el caballito Mira un caballito Y este 3.700 Esto donde estamos Es pasillo 6, puesto 49 Después si la quiere dar vuelta y sacar también no hay problema Este 22 está Hasta aquí está ¿Hasta qué tal se viene? ¿Triple XL? Triple XL Ese es un BMW Lo doy vuelta acá? Lo dejo para mi hermana Estamos buscando para comprar Si, yo le Las camperas de BMW O de Ferrari También tenía Esa es la colección de Puma Sensacional Pasillo 6, puesto 59 No la vi en otro lado Por ahí la tiene algún otro muchacho Pero, qué calidad, eh Y los logos Estaban muy bien Ese, bueno Si le llevas cantidad Obviamente te baja el precio Espectacular Este está 4.400 Ese Rusty estaba bastante No mal hecho Pero no se asemejaba al original Seguramente Porque está lleno de eso ahora Rusty Seguramente Voy a encontrar uno muchísimo mejor Y bueno La marca Rusty tiene sus locales en shopping Y son unos buzos que están en Bueno, si encontrás la oferta Están en 12.000 Y si no se van a 17.000 O 20.000 Esas valen 2.000 pesos Anime Mira, acá me acaban de decir Que esta vale 3.200 Y están tirando cualquier precio 3.200 pesos Me dijo la La de La de Basket No tenía ni los Ni los parches No tenía nada Esa valía 1.000 pesos Cualquier precio Tiran a veces Esta campera vale 19.000 Pasillo 7 Puesto 139 La campera vale 14.000 Y el chaleco vale 9.500 Allá se ve en la esquinita El chaleco El chaleco está lindo Pero ya están volando Estos números No hay más 5.000 6.000 Cuando estaban a ese precio Era cuando había que comprar 15.000 15.000 Es Adidas Bad Bunny Es livianita Y el color está bien Me hacía cuenta acá abajo Sí Ah, mirá Esta está 8.000, eh Me hacía que linda la suela Buen color Y aquí Amigos estoy buscando Un vestidito para Un tapadito para La perra Porque Masticó los que tiene Y bueno Los hizo de goma Bueno amigos Ya estamos subiendo El primer piso Acá tienen zapatillas Tienen de todo Vamos a ver que aparece Esto es en la semana Ya está amaneciendo Mirá Allá al fondo Ese cartel luminoso Dice Bienvenidos a Tunari Y esa es otra Pero no tiene mucho La Tunari, eh Bueno, en algún momento Igual vamos a ir Guante de arquero 13.000 La música de fondo No tiene precio Y estos no sé Mirá Estos son Estos no tienen precio Ah, mirá 11.000 Este Este 11.000 Este es en el primer piso Ni bien arrancás Ni bien entrás Este 11.000 Esta Toda roja Están 32 Esta es nueva Esta es 28 Esta tiene burbuja Sí Como linda Está linda Está muy buena La parte de arriba Está muy buena Ah, sí Tiene el logo Un poco más sencilla Ahora voy a preguntar El precio Estos están en 11.000 Hay algunos a 10 Pero estos van en 11 Esta está 11.000 Es la mejor réplica Que vi Estos están en 11.000 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 Gracias.